Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal, pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder del amor. Miraculous. Miraculous, las aventuras de Ladybug, hoy presentamos Reversora. Espera, debemos pelear, Fu. Usemos los Miraculous, yo seré Lady Dog y tú serás Cat Noir. Pero, ¿y si fallamos? Se apoderarán de la caja y será el fin del mundo. Ven, estaremos a salvo en la Inglaterra. ¿Mariam? Vete sin mí, prefiero quedarme y resistir, aún sin el Miraculous. Volveré por esto, y por ti. Estaré esperándote, justo aquí, todos los días. María, nunca te he dicho esto, pero te... Shh, dímelo cuando vuelvas. ¡Oye, Stan! ¡Atrápenlo! ¡No, vete! ¡Rápido, la caja! ¡Necesitamos la caja! Amigas, tenemos una situación muy seria. Adrien y su papá fueron invitados a la boda real en Inglaterra este fin de semana. ¿Esa es la emergencia por la cual nos convocaste tan temprano en sábado por la mañana? No lo entienden, Kagami y su madre también van a ir. Eso significa que ellos pasarán un fin de semana entero, juntos. Y... ¿Y si a Adrien le encanta su hermoso pelo y su atuendo? ¿Y si bailan juntos en la fiesta? ¿Y si recorre la ciudad en un paseo romántico en Carrosa? ¡Sería el fin del mundo! Tomarán el tren a Londres de las 11 am. ¡Es en menos de dos horas! ¡Debemos hacer algo! ¡Rápido! Podríamos organizar una protesta y hacer que los trenes paren labores. No, solo se irían en helicóptero o jet privado. ¡Ya sé! ¡Te disfrazaremos de la estrella británica Adelaide para que entres al palacio de Buckingham! ¡Ganarás la atención de Adrien en la fiesta y bailarán el bals en la pista real! ¡Y luego...! Luego, cuando Adrien descubra que no eres quien decías, estará muy decepcionado porque odia las mentiras. Se enamorará perdidamente de Kagami porque ella nunca miente. Y te encerrarán en la Torre de Londres. ¿Por qué no secuestramos a Adrien? No pasa nada. No podemos hacer eso, Yuleka. Mira Marinette, lo mejor que puedes hacer es confesarle todo a Adrien antes de que se vaya a Londres. ¿Por qué mejor no intentamos la idea de Yuleka? ¡Mmm! ¡Pero no puedo hacer eso! ¡No puedo hablar con él sin que todas mis palabras se enreden! ¡Llevo meses intentándolo y...! Y... ¿Tienes razón? ¡Es hora de cambiar las cosas! ¡Voy a armarme de dolor! ¡Adiós, chicas! ¿Segura que estarás bien? ¡Sí, claro! ¡Luego les digo qué pasó! ¡Adiós, amigas! ¡Waze! ¿Qué está pasando? ¡Marinette, por favor ven conmigo! ¡El Maestro Fu te necesita! ¿Crees que es algo serio? ¡El Maestro me enviaría a Waze de no serlo! ¿Ah, y como cuando perdió sus llaves y se quedó fuera de su casa? ¡El Maestro Fu debe aprender a escribir mensajes de texto! ¡Sí! ¡Gracias, Tiki! ¡Esa es la solución! ¡Le escribiré una carta a Adrien y se la entregaré en la plataforma antes de que se vaya! ¡Al menos así no arruinaré todo cuando abra mi boca! Mi querido amor, si amas a alguien no pierdes la oportunidad de decirlo mientras puedas Porque podría ser demasiado tarde y tus sueños y esperanzas se arruinarán sin poder regresar el tiempo para volverlo a hacer Quiero decírtelo antes de que te vayas, para que mis palabras vayan contigo Espero que esta carta llegue a tu corazón y que cuando vuelvas, me des la oportunidad de probarte la verdad que hay en mis palabras ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay, qué cosa! ¡Oigan, no está bien burlarse de un poeta! ¡Oh! Creo que no es una buena idea después de todo ¡Marinette! ¡Doctora! El maestro Fu, quiero decir, ¿mi abuelo está bien? ¡Claro que sí! Así son los hombres, les da hipo y creen que están muriendo ¡Ha llegado mi hora! ¡Ah! ¡Toma! Trae esto de la farmacia y se recuperará muy pronto ¡Y no olvide comer vegetales, señor Chan! ¡Necesita más fibra, por Dios! ¿Señor Chan? Tengo que ser muy cuidadoso ¡Ah! ¡Marinette! Si algo llegara a pasarme, quiero que cuides la caja de Miraculous ¡Serás la nueva guardiana! ¡Ay, por favor, maestro Fu! ¡Está exagerando! ¡Solo es un dolor de estómago! ¡Es todo! Tengo 186 años, ¿recuerdas? ¡La doctora no sabe eso! ¡Ay, se va a recuperar! ¡Voy por su medicamento, maestro Fu! ¡Espera! ¡No es por eso que te llamé! ¡Ve a la dirección que anoté aquí, junto al río, a las 11 en punto! Verás a una mujer usando un lindo broche con un ideograma chino ¡Dale la carta! ¿Quién es ella, maestro? Alguien a quien siempre amé, pero no aproveché el tiempo para decírselo ¡Maestro! ¡Tiene un amor secreto! Pero, ¿por qué tiene que ser hoy? Porque me doy cuenta que esperé demasiado tiempo No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero ya no quiero desperdiciar tiempo ¡Tienes razón! Si no lo hace ahora, probablemente nunca lo haga ¡Yo también haré lo que debo hacer hoy! ¡Gracias! ¡Traya el medicamento rápido! ¡No me importa lo que la doctora haya dicho! ¡Esto no me gusta! ¡No te preocupes, Waze! ¡Espera! ¡El tren de Adrien se va a las... ¡Ay, no! ¡En 20 minutos! ¡Ya le vicino la carta del maestro Fu! ¡La carta de Adrien! ¡No tendrás tiempo de hacer todo, Marinette! ¡Yo no tendré tiempo, pero sé quién sí! ¡Y matas! ¡Sí! ¡ Dep Los teco 685-805 con Dirección a Paris-Montparnas, llegando a las 5 20 ¡Lari-Montparnas, Pop! ¡Arriba14! ¿Marinné? Toma esta carta, léela en el tren, digo, en el tren Nunca te he dicho esto, pero quiero que sepas que lo que más quiero en el mundo está escrito en esta carta Y... solo tú puedes dármelo ¡Adiós! ¡Ay, tengo una emergencia médica! ¡Lo hice! ¡Le di la carta! ¡En serio, lo hice! ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué esperé tanto? ¡Ay, fue tan fácil! ¡Estoy orgullosa de ti, Marinette! ¡Tuviste razón en arriesgarte! ¡Muy bien! ¡Ahora la siguiente! ¡Tikibata! Percibo que algo lo tiene inquieto, señor Gabriel A mí no me gusta salir de mi casa, es todo Aquel que se aventura se da la oportunidad de obtener lo que desea Pero el que teme, solo termina atrayendo lo que le aterra Recordaré eso, señora Zorugi Buenos días, señor Ramiel ¿Cómo está hoy, señora Leonor? Hoy es el día, sé que vendrá Puedo sentirlo Ese hombre tiene mucha suerte, no la merece Hola, señora Mire, es Ladybug Sí, tengo una carta para usted El cartero me pidió entregársela porque le pasó algo a su... Sé perfectamente quien te envió, jovencita Vete, mientras menos hablemos, más a salvo estará tu secreto Pero gracias, Ladybug He esperado este momento durante mucho, mucho tiempo Por nada, señora Fue un placer conocerla ¡Buenos días! Tome, es muy urgente Ah, oye Gracias por esta conmovedora y sensible declaración Pero yo ya estoy con alguien y no me llamo Marian ¡Ah! Si esta es la carta del maestro Fu ¿Quién tiene la receta? Cuando amas a alguien No debes perder la oportunidad de decir lo que sientes mientras puedas Porque un día podría ser demasiado tarde Y los sueños y esperanzas se habrán arruinado Sin poder regresar el tiempo y volverlo a hacer ¿Demasiado tarde? ¿Sueños y esperanzas arruinados? ¿Significa que entonces ya no me ama? ¿Que es muy tarde para nosotros? ¿Cuánto lo siento, señora Leonor? Hicimos una promesa Tanta espera Tantos años de dolor Para nada ¿Padre? Es hora de partir Por favor, aleguense Escucha, este tren no se irá hasta que yo lo diga ¿Y usted quién se cree que es? Soy Gabriel Agrest Y no me siento bien Y hasta que me sienta mejor Nadie irá a ninguna parte ¿Quedó claro? Ajá Sí, lo siento, señora Agrest Tenemos trabajo Damas y caballeros Hay un pasajero enfermo a bordo Nuestra salida sufrirá un ligero retraso hasta nuevo aviso Puedo sentir toda una vida de esperanza La esperanza de reunirse con su verdadero amor Solamente para descubrir que la espera fue en vano Vuela mi pequeño Akuma y maleficiala Señora Leonor Espere Reversora yo Soy Hawk Moth Te daré el poder de recuperar el tiempo perdido Robándoselo a otros A cambio, solo pido los miráculos de Ladybug y Cat Noir Gracias por la segunda oportunidad, Hawk Moth Señora Leonor Señora Leonor Espere No hay más tiempo que perder Última noticia Hay una nueva supervillana Yo debo ver si mi padre está bien Está ocupado Ups, lo siento Hora de irnos, ¿ah? ¡Plaga! ¡Las garras! 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 ¡Ay, no! Listo, aquí estarás luego, señora ¡Ups! Mi lady, ¿bien estás? ¿Estás bien, mi lady? Cap Noa los atacó a una supervillana Ah, sí, ya vi Creo que los hace regresar en el tiempo No te aburriré con los detalles Pero sé que la fuma está en el broche con ideograma chino que está usando ¡Tocchi en ti! ¡No tan rápido! ¿Otra vez tú, bicho desagradable? Cuando te haya tocado Lo único que debo hacer es esperar a que te vuelvas a transformar ¿Y entonces su Miraculous será mío? Todavía no Primero quiero que me lleve hacia el hombre que le dio esos aretes ¿Qué? ¿Conoces al guardián de los Miraculous? Debes llevarme con él Por supuesto Él fue quien rompió mi corazón Lleva mucho tiempo escondido bajo un hombre falso Pero ahora, gracias a ti, Hawk Moth Al fin lo volveré a encontrar Y recuperaré todo mi tiempo perdido ¡Qué encantador giro del destino! Kat Noir, fui con el maestro Fu hace rato No puede tocarme o la llevaré directo hacia el guardián de la caja Miraculous Todo esto seré tu guardaespaldas, mi lady Pronto volverás a ser quien eras antes de ser akumatizada ¡De vuelta al remitente! ¡Holga sea amable con mi lady! Solo pierden tiempo mientras me hago más fuerte Así no podremos vencerle a Kat Noir ¡Necesito un solo toque! ¡Se acabó el tiempo, Kat Noir! ¿Quieren jugar a las escondidas? Tengo todo el tiempo del mundo Tarde o temprano los encontraré Y cuando los haya vencido Me llevarán a mi enamorado Y así tendré en mis manos No solo sus Miraculous Sino el resto de las joyas mágicas también ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que idear un plan Necesitamos que el destino ayude un poco ¡Amuleto, el cantano! ¿Un tubo? ¡Es increíble! Estaba pensando que mientras estemos aquí deberíamos cambiar la tubería Muy bien, ya sé qué hacer, sígueme Ya no está, rápido, hay que aprovechar Toma esto Listo, ahora ata el tubo a tu tobillo ¿Tu amuleto encantado es más complicado de lo normal? Es el más complicado de todos, debo concentrarme Te apoyo, mi lady Gracias, ahora pon tu mano así y camina hacia atrás hasta que todo el hilo se estire Perfecto, ahora sube el brazo y diga taclismo al revés Om silka, ay, om, om silka, om silka tag ¡Om silka tag! Excelente, ahora jala el tubo hacia ti Bien, ahora sígueme Te seguiré hasta el fin del mundo, mi lady Vamos, solo atrasan algo que es inevitable Lo siento, nos entretuvimos un poco, pero ya estamos aquí, no más descanso Mi tierno y querido Fu, pronto volveremos a estar juntos Perdóname ¿Pero por qué? Por eso ¿Pero por qué? Uno fuera No puedo creer que Fu eligió una Ladybug tan cobarde que sacrificaría a su Cat Noir ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no le quitas el Miraculous a Cat Noir? Pronto lo vas a entender, ya no tienen poder Yo quiero a Ladybug, es mi único boleto hacia Fu ¡Ay, mi tobillo! ¡Creo que me lastimé! ¡Eres mía! ¡Cataclismo! No más maldad es para ti, pequeño Akuma ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Te tengo! Adiós, mariposita ¡Miraculous Ladybug! ¡Ganamos! Bueno, eso creo Para ser honesto, sigo sin entender qué fue todo eso ¿Por qué las chicas somos así de misteriosas? ¡Ups! Lo siento, pero debo irme Y rápido ¿Por qué tanta prisa? Es un secreto Los gatos también somos misteriosos ¿Qué me sucedió? Perdón, le di la carta equivocada Espero me perdone Sé que no puedo cambiar el pasado Pero espero que esta carta cambie su futuro Ni por un segundo creas que ganaste, Ladybug Obtuve más información que me ayudará a encontrar al guardián de los miráculos Y aunque nadie en París se llama Maestro Fu Voy a encontrar dónde se esconde Pronto haré que descifre el libro de hechizos Y tal vez, quién sabe Consiga todos los miráculos que hay en la Tierra Sé que está tardando mucho, pero... Parece que te sientes mejor, padre Sí, así es Damas y caballeros El incidente se ha resuelto El tren a Londres está pronto Aléjense de las puertas y me disculpo por el inconveniente María Yo no puedo creerlo María Lamento haber tardado tanto en venir Siempre creí que por estar a cargo de la caja Miraculous Era un peligro para mis seres queridos Pero eso ya está en el pasado Sé que siempre quieres hacer lo correcto Sé la responsabilidad que implica ser guardián de los miráculos Por desgracia Ahora Hawk Moth sabe que te conozco Sí Podría lastimarte para llegar a mí No podemos estar juntos hasta que lo hayan derrotado Confío por completo en los chicos que he elegido Lo van a lograr Ahora es mi turno de esconderme Mi tierno y amado Fu María Nunca te lo dije, pero yo... Te... Dímelo cuando vuelva ¿Por qué no se lo dice? Porque no es el momento correcto ¿Y tú, Marinette? ¿Cuándo será el momento correcto para ti? Lo diré si sigo viva después de ver a Idris mañana temprano Marinette, ¿cómo te fue? ¿Le dijiste? Sí, más o menos En resumen, le di una carta ¿Qué es exactamente que escribiste? Oh, no mucho No es muy importante, ¿o sí? ¿Qué? No digas eso, amiga Eh, hola, Marinette Me sorprendió mucho leer tu carta Pero como parecía tan importante Pasé el fin de semana caminando por Londres buscando esto Es para ti Gracias Me alegra ayudarte ¡Qué desastre! ¿Desastre? Te tuvo en mente todo el fin de semana Hasta te trajo un regalo Sí, ¿qué es? Por favor, déjanos ver Ábrelo, ábrelo Sí, está bien, créanme No querrán que lo abra Cápsulas digestivas Ay, qué hermoso Muestro de amor sincero No querrán, no querrán que lo abra No querrán que lo abra